Rostros de la crisis En el municipio fronterizo de Mara se encuentra la familia González, conformada por padre, madre y seis hijos, los cuales deben estudiar en Colombia, ya que no cuentan con los recursos económicos para comprar las listas, mientras en el vecino país los útiles son entregados por el gobierno. Ellos no están estudiando. Como te dije, yo los tengo ahí estudiando en Colombia. Como ellos están de vacaciones, yo los tengo aquí. Cuando ellos tienen sus vacaciones allá, se desesperan para venir acá. La situación económica de la familia González es precaria. No cuentan con los recursos para poder tener una vivienda digna, alimentación balanceada y cubrir los gastos de estudios de los más pequeños de la casa. Lo que resuelvo aquí es mi esposo. Trabaja, hay veces trabaja en la... Antes, cuando nosotros estábamos aquí, nosotros somos residentes, nosotros nos fuimos para Uribio, Colombia. Con el cuestion de para los estudios de los muchachos, tuve que irme para allá y mandarlos a estudiar allá. Hay días donde Anadelina debe esperar que su esposo llegue del trabajo para poder resolver lo que comerán sus hijos. Simplemente no hay manera de tener garantizada la alimentación todos los días. Por ejemplo, ahorita yo llamo anoche y le dije que no teníamos nada y él dijo que venía y bajaba a resolver eso. Aunque en reiteradas oportunidades han solicitado ayuda a los entes del gobierno venezolano para las mejoras de su vivienda, esa ayuda nunca ha llegado. Mientras tanto, diariamente, la vivienda se deteriora aún más, convirtiéndose en un lugar en ruinas. Yo estoy cansada de meter... Me dicen que actualicen los datos esos de que salen las viviendas y eso. Ya hemos actualizado más de mil veces y nada, nunca han salido. Los del Consejo Comunado, me dicen que esperen y han llegado y toman fotos, nada. El deterioro del techo es visiblemente notorio. En épocas de lluvia, primero escampa afuera que adentro. ¿Qué puede sentir uno cuando el techo tiene mucho hueco? Uno tenemos que pararnos o sentarnos donde no nos gotea y tenemos que esperar que termine de lluvia. Los rostros de la crisis en Venezuela cada día se incrementan. No hay garantía de una alimentación acorde a las necesidades, mucho menos salud, la educación deteriorada y las viviendas en los sectores más populares se convierten en zonas devastadas. Rostros de la crisis.